El número de hipotecas constituidas se estancó en abril. Se situaron así en 50.342, el 0,2% más que el mismo mes del año anterior, lo que supone un estancamiento después de tres meses de subidas consecutivas superiores al 2%, según el INE. Así, el importe medio prestado por los bancos fue de 114.132 euros, lo que indica una bajada del 1,1% respecto a un año antes, y el 1,9% menos que el mes anterior. Por tipos de entidades, las cajas de ahorro fueron una vez más las que concedieron un mayor número de préstamos hipotecarios, el 50,4% del total, seguidas de los bancos con el 38,4% y de otras entidades financieras, que concedieron el 11%.